Aquí yo juega el 3 gameplay y pues bueno estoy aquí con mi uso de la buena suerte Yo no creo que sea de la buena suerte Y pues bueno estoy aquí en mi pieza acostado En mi nuevo camarote, estoy acá en el segundo piso Y mi voz está más diferente porque tengo tos Y pues esta voz es mejor, me gusta mucho esta voz Y entonces yo acabé de llegar del colegio Y por eso aquí tengo mi camisa, si la ven Es azul, es del colegio Y pues yo quisiera grabar sin el buzo Pero es que tengo que grabar en el buzo, con el buzo porque Porque me representa Y también tengo una skin con mi buzo Y pues bueno este video es un blog Que es un blog que tengo cosas importantes que decir Y creo que me están llamando pero bueno Y espero que le hayan gustado los 3 videos anteriores De los buzos anteriores Es que los buzos, hay por el buzo Los buzos anteriores de... ¡Ay! Y otra vez digo los buzos Los videos, vea los videos anteriores De especial 100 videos Y me dicen cuál de los 3 videos te gustó más Si la parte 1, la parte 2 o la parte 3 Pues mi favorito fue la parte 3 Porque esa es mi canción representativa Estoy más sudado Si Y también, vea y también hay otra cosa Mi canal Yo tengo otro, vea yo tengo 3 canales Mi primer canal fue Jueran Trex 2000, así se llama Mi segundo canal Es Jueran Trex Motion Studio Hay uno que se llama Motion Studio Y mi tercer canal Jueran Trex Gameplay Entonces, tenemos un problemita con un canal Lo voy a decir en este video Voy a aprovechar Tengo un problema con el canal Jueran Trex Motion Studio Porque en ese canal Voy a colocar la capucha Mira esta capucha Tengo el buzo al revés Entonces, por eso se ve raro What the fuck? Bueno, entonces El video Motion El canal Jueran Trex Motion Studio Es un canal que le borré todos los videos Todos Ya no hay nada de videos ahí Así que yo pienso grabar ahí Bueno, pero Yo le quería cambiar el nombre Motion Studio Pero yo se lo cambié 3 veces Hasta que llegué a Motion Studio Y ya no se lo puedo cambiar otra vez Yo le quisiera colocar Jueran Trex 2.0 Pero le pueden decir al canal Jueran Trex 2.0 Jueran Trex Motion Studio Pero para buscarlo No se dice Jueran Trex No se dice Jueran Trex ¿Cómo es? No se dice No, no se escribe Jueran Trex 2.0 Se escribe Jueran Trex Motion Studio Y haganse de cuenta que ese canal Se llama Jueran Trex 2.0 Y vean, me acabé de comprar este cuaderno Y acá Sí Se ve como un poquito blanco y negro Vean, sí Se ve un poquito blanco y negro Porque estoy acá en la pieza Porque ustedes sabían que esta pieza Es un poquito blanco y negro Miren Aquí tengo mi mano Y pues bueno Uy, este uso como se me ve raro What the fuck Yo nunca me había visto así Y entonces Eso era lo que quería decir Voy a ver que videojuego pueda subir Para el canal Jueran Trex 2.0 O Motion Studio Pero más bien lo voy a decir 2.0 Y como voy a Como voy a saludar ahí Yo siempre en este canal saludo Y muy buenas a todos Aquí yo Jueran Trex Gameplay Y entonces en este canal voy a saludar Es muy buenas a todos Aquí yo dos Aquí yo Jueran Trex 2.0 Uy, molaría mucho El canal secundario Pues si ya no quieren ver más videos ¿Sabes qué? Este es mi último video No mentira Yo voy a seguir haciendo videos Hasta que me vuelva un cucho Pues bueno Hasta aquí este video Ya me voy a despedir Así que bueno Adiós Me gusta mucho esta nueva voz ¡Suscríbete!